Hola, mi amor. ¿Tú? Sí. Te voy a sacar de aquí. No va a estar bien, cosita. Me parece muy imprudente que estés acá después de lo que hiciste con Moisés. Clemente, por favor, necesito que hablemos a solas, es urgente. Estoy hablando con Magdalena, ¿nos puede dar un minuto, por favor? No, tiene que ser ahora. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Está loca, por favor, no de eso que se va a hacer. Si le llega a pasar algo a mi hijo, yo te voy a matarme, escucharte, te mato. ¿Y después quieres que yo te crea? Abre los ojos, Clemente. Nadie interrumpe mi privacidad. Me acabo de cruzar con los hombres de Chaka. Y sé perfectamente que los jabones que llevan tienen coca adentro. ¿Por qué estás poniendo la seguridad en las joyas como nunca antes lo habías hecho? ¿Por qué? Cállate, cállate si no quieres que te corte el vuelo. Ya no te tengo miedo, Ronnie. A mí quizás no, pero sí a la soledad. A eso te voy a condenar de ahora en adelante. A partir de mañana estás jubilado del Club Esmeralda. Y vas a desaparecer de aquí para siempre. Chaka, ¿qué pasas? ¿Unas chilitas para calor? Termina de hacer tu pega primero, Guanaco. Asopado, por culpa tuya. La perla se enteró que estamos trasladando los jabones ahora. Chelita quería el perla. ¿Y yo qué pensaba que la cocaína negra era un mito? Yo también. ¿Cuál será el ingrediente secreto? ¿Ah? O sea, ¿cómo es posible que los perros no cachen a esta wea? Yo tampoco cacho. ¿Pero sabés qué? Nosotros hagamos nuestra pega nomás y punto. No te preocupes, wea. Guanaco, por la cresta. ¡Mira algo así, weón! ¡Concéntrate! Te coqueteo esta cuestión, apúrate. Dígala. ¡Ah, mierda! Jefe. ¿Cenillo no era de una de las modelos rusas que trajo Rony? No, no lo vayas a repetir, eso es tu día, ¿te viste? ¿Tienes mejor carita? Sí, sé. Igual me siento mejor. Pero en la clínica me dan algo, te juro que maturdía. Dormí todo el día. Bueno, pero ahora te lo tienes que tomar con calma y comer más liviano. Porque el cuerpo necesita expulsar todo lo malo que le han dado. Todo. Te juro que nunca nadie me haya querido tanto. Yo no te quiero. Yo te amo. Estaba a punto de morirme y tú me salvaste. ¿Estás seguro que quieres hacer esto? Abrázame y no te vayas de mi lado. Al menos hoy no tan temprano ni yo. Sé que juramos nunca enamorarnos. Que hay alguien que te está esperando. Noche fría, tú te vas, estoy ahogándome sin ti. Y ya no puedo respirar. Llevo, Ronnie. Quiero saber qué cresta ha sido un pedazo de dedo entre medio de los jabones. Incomprensible. Cuando las rusas se fueron, yo las vi enteritas. No me vengas con huevas, Ronnie. Yo lo reconozco. Esas minas desaparecieron de un día para otro. Ahora sabemos lo que les pasó. Es un misterio. Un misterio que es mejor no resolver. No me voy a quedar tranquilo, Ronnie Palma, hasta saber qué es lo que ha pasado en esa pieza roja todo este tiempo. Bueno, ahora Esmeralda nos va a leer los compromisos de mañana. Gracias, Maralda. Ustedes saben que mañana tenemos una noche bien importante. Es el baile de las máscaras y tengo varias citas anotadas para alguna de ustedes. Tú, turquesa, vas con Roberto Cornejo. Zafiro, a ti te pidió exclusivamente Carlos Borges. Y Madame Pedro López. ¿Qué es esto, Perla? ¿No tenía idea? ¿Qué? ¿Qué pasa? Aquí dice que mañana se subastará tu última noche. ¿Es verdad que deja el club Esmeralda para siempre? A ver, déjame. Mira. Esmeralda, te buscan. Por favor, decime que no es cierto. ¿Qué pasa? María Magdalena Reyes Godoy. ¿Sí? Llame a su abogado. Queda detenida bajo sospecha por el homicidio de la señorita. Queda detenida Paz Montero. Mañana dan de alta a Moisés. Me encantaría que me acompañaras a buscarlo. ¿Sabes el resultado de los exámenes? Piensan que es algo viral, pero todavía tienen que hacerle más estudio. Es horrible lo que le pasó a Pasita. Es tan joven. Tan buena persona. Qué muerte más tonta. Este tiempo ha sido tan difícil y ahora más encima de esto. Te juro que no lo puedo creer. La Pasita era mi mejor amiga. Mi amiga del alma desde el colegio. Te juro que si no fuera por Moisés, no sé cómo me levantaría todos los días. Lieta fue la que contrató a un sicario para matarme a mí. Y a nuestro hijo. ¿Qué pasa? No, hablemos después mejor. No. Hablemos ahora. ¿Qué estás pensando? Es Magdalena. Estoy asustado, Lieta. Tenemos que cuidarnos de ella. Siempre lo he sabido y siempre te lo he dicho. Estuve leyendo su diario de vida. Ha tenido una vida horrible. Creo que ha sufrido mucho. Me imagino. Quizás qué cosas espantosas le tocó ver en su vida de prostituta. Drogas, seguramente. Hablemos mañana mejor. No, Clemente. Por favor, hablemos ahora. No creo que sea el momento. Por supuesto que es el momento, Clemente. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que no me quieres decir? Magdalena dice que fuiste tú la que contrató al sicario y que intentó matarla. ¿Sabes lo que me di cuenta en la clínica? De pensar tanto. ¿De qué? De quiere el amor de mi vida. Ahora sí que ya no entiendo nada. Dice que tú eres responsable del atentado en el cajón del Maipú. Bueno, pero eso es ridículo. Yo también casi pierdo la vida en ese atentado. Eso no invalida tu participación. De hecho, podría considerarse la coartada perfecta. ¿De parte de quién estás tú? A ver. ¿Cómo te atreves a decirme una cosa así después de todo lo que yo he hecho por ti? Yo solamente te estoy repitiendo lo que me dijo Magdalena. ¿La puta? ¿Con antecedentes psiquiátricos? ¿Que te hundió en la más absoluta miseria y te dejó sin trabajo? ¿Y te cagó tu reputación? ¿Esa Magdalena? ¿La mujer que secuestró a tu hijo y te lo devolvió débil y enfermo? ¿De esa Magdalena me estás hablando? ¿Me puedes explicar qué es lo que tienen contra mía? Yo ni siquiera sabía que Paz estaba muerta. Tranquila. Usted no se la puede llevar así. Tiene que tener por lo menos una orden de arresto, ¿no? Por supuesto que la tengo, señorita. Tenemos pruebas que demuestran que la señora Reyes estuvo con la víctima al día del homicidio. No. Qué bueno que no te desperté. ¿Quién es usted? Lléguensela. Soy Aníbal Barahona, fiscal jefe de la zona sur. Estoy a cargo de esta investigación. Yo sabía que no está la orden de detención, por lo menos. Tú no se va a caer así. Yo voy con eso. Por favor, acuérdate. Tranquila. ¿Nunca escuchaste esto de ojos que no ven, corazón que no siente? Hay cosas que es mejor no ver. No me vengáis con tus dichos pelotudos, Ronnie. Quiero saber cuántas minas te he echado ahí y por qué. A veces la muerte es el mayor placer. Un psicópata, Ronnie Palma. Ronnie, vinieron los detectives. Se están llevando a Esmeralda. Mierda, los jabones. ¿Qué quieres? ¿Fuiste tú la que llamaba a los detectives? No van a encontrar droga en esos jabones. No seas estúpida. No, no van a encontrar droga en esos jabones. Ni tampoco van a encontrar alguna prueba para poder condenarte, Ronnie. ¿Y sabes por qué? Porque te compraste al fiscal Barahona. Lieta, no lo tomes así. Ay, ¿cómo querés que me lo tome? Ustedes me están acusando de una cosa espantosa. Yo no he dicho que crea la versión de Magdalena. Ah, bueno, menos mal. Porque yo te aseguro que en ella misma se lo cree. Ella está inventando todo esto porque ella sabe que yo soy la única mujer capaz de hacerte feliz. Dice que tiene pruebas. Ella puede decir lo que ella quiera. Pero la única verdad es que ella fingió su propia muerte y después se convirtió en puta. Una mujer que vende su cuerpo no tiene límites, Clemente. Escúchame, Lieta. No, escúchame tú a mí. Ella dice que yo contraté un asesino para matarla. Así es. Está convencida de eso. Incluso está dispuesta a denunciarte. Bueno, entonces más le vale que tenga pruebas. Porque yo la voy a enfrentar a ella en tribunales. No pienso aguantar que nadie venga a asociar mi nombre. Yo los vi juntos un poco después que llegamos a Chile. ¿Desde cuándo lo tienes en el bolsillo? Te has vuelto una vieja entrometida. Qué terrible lo que le pasa a las mujeres con la edad, ¿no? Te crees intocable, Ronnie. Por eso mataste a Ópalo y a Ámbar. Pero los tiempos de gloria se acabaron. Lo que se acabó son los días de perla en este club. Ahora serás solo una vieja lesbiana. Y pobre. Me la vas a pagar. Yo misma me voy a hacer cargo de ti. Ronnie Palma, viejo patético. ¡Puta de mierda! ¿Tiene derecho a prestar el silencio, a llamar a un abogado? Pero no me ponga eso, por favor. Yo no tenía por qué posarla a ella, güey. ¡Suelta, güey! ¡Suelta, güey! Nosotros te apoyamos. ¡Pero no es esta! ¡No quiero ponerme esa! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Tranquilícense! ¡Tranquilícense! Vamos a dejar que Ronnie solucione este problema. Buenas noches. ¿Cuál es el problema? Me están acusando de un crimen que yo no comestí. No te lo veré a investigar, señor. Nada más. Por supuesto. No vamos a intervenir en la justicia, pero estoy seguro de que Emerald es inocente. Sí. Anda. Esta noche te saco con mis abogados. No le poses, por favor. No sé, está enfermo. Por favor, preocúpate, Quilita. No le haga nada. ¿Me acompaña, por favor? Por favor. Ya. 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 Permiso. 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 ¿Qué estáis haciendo? ¿Propiedad? Sergio Piña ¿Ese es tu nombre? Sí Y es mejor que no se lo diga a nadie, mi amor No te juro que no lo voy a decir a nadie Aunque me torturen Perdón No consigo vuelta atrás Estoy ahogándome sin ti Propiedad Blanca Meier A orillas de tu vida Estoy ahogándome sin ti Y no lo puedo controlar Viviendo al borde de una herida Perdóname, Sergio ¿Ya? La verdad que yo no quería hacer todo lo que me dijo Ronnie Palma Pero tú sabes que yo soy adicta y me cuesta ¿Ya? Pero voy a cambiar, te juro que voy a cambiar Sí, mi amor Tranquila con Ronnie Palma Yo voy a ajustar cuentas con él Y me voy a encargar De que no te moleste nunca más Él se va a arrepentir de todo el daño que te ha hecho, mi amor Te lo juro A orillas de tu vida No, no El negocio va bien No le embarré ahora, vos cabrón Lo siento Ronnie, pero tengo asuntos personales que atender Oye, mira Estamos en la mitad de una transacción de millones de euros Hay 20 toneladas de cocaína negra esperando llegar a su destino Y vos me vayas a dejar botado por tu enredo con la esmeralda No solo por ella Ronnie, es por mi cabrón chico también, por mi hijo ¿Vos podías entender eso? Claro que puedo entenderlo, yo también soy padre Pero primero dan las obligaciones No para mí Oye ¿Con quién querés que estáis hablando? Suéltame Ronnie ¿Quién te crees que soy un guacho de mierda? Me vas a soltar por la buena o por la mala Ronnie ¿Qué pasó Ronnie? Que tu chaca tiene los días contados ¡Nadie me falta el respeto a mí! ¡Nadie! ¿Ni siquiera tu propio hijo? ¿Qué sabés tú? Punta insolente No he sido capaz de darle ni una pizca a Mural Chaca ¿Qué quería ahora lo haya matar? ¿Dónde tenía el corazón Ronnie? Cógelo Es la última bóveda del infierno No te atrevas a tocarlo Ha acabado este juego, Clemente Quiero a mi hijo y exijo que me lo devuelvas Entonces anda a preguntarle a tu mujer cómo llegó hasta acá Pregúntale también si es la primera vez que viene O si vino anoche a asomarse y tirar una pedrecita por la ventana Por favor, Lieta, jamás haría una cosa así ¿Tanto confías en ella? Yo daría mi vida por ella Lieta Yo soy Emeralda Martí ¿Qué? ¿Qué está haciendo? Está loca, por favor, no dice que se va a hacer Si le llega a pasar algo a mi hijo, yo te voy a matarme, pucha, te te mato Tenemos una oportunidad única de ser felices los tres Lieta fue la que contrató un sicario para matarme a mí Y a nuestro hijo Emanuele Emanuele ¿Qué es una cosa? ¿Qué pasa? Lo sé Lo sé, yo solamente le dije que te di conversando en un café con Pacito, eso es todo Pero no La conversación Ey, 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 Magdalena ¿Me acompaña, por favor? Por favor, di toda la verdad, tú eres inocente Ven, linda Te voy a presentar a la gente Valentino Te presento nuestra nueva joya Hola Bienvenida, preciosa Ella va a reemplazar a la pobre amatista Me imagino que no te gusta alojarlo, ¿no? No, mi amor, a mí solo me gusta el sexo Ah, bueno, una profesional de verdad Valentino Ricci A sus órdenes Agua Marina Madame Signita Madame Esta champán Se la mandaron a la niña nueva Caballero Oiga, es la champaña más cara del barco Si cuesta lo mismo que mi sueldo ¿Qué te dije, Agua Marina? Con esas piernas tenías que ser un hit Bueno, espero estar a la altura del desafío Los clientes no pueden esperar El tiempo es oro en el Club Esmeralda Ven, vamos Es eso, princesa, escondidas tú Oye ¿Qué te pasa? Ronnie, no nos puedes destruir la vida No te preocupes Ronnie nos va a tocar un pelo mientras estemos juntas Te lo juro Te vas a quedar conmigo Sí Renato No Es un regalo No significa nada Sí, no significa nada Absolutamente nada Aparte de que estás dudando ¿No es cierto? A ver, ¿qué te puedes dar, Renato? Que yo no te pueda dar Aparte de lo evidente Una estabilidad económica Una familia para tu hija A ver, deja, córtala De verdad El tema me tiene agotada Yo todo eso te lo puedo dar Roni nos va a devolver cada peso que nos debe Nosotras dos con la Jacinta Vamos a ser una familia bonita Eso te lo puedo asegurar Cuando lanzan sus miradas A ver si es de verdad Si burlan dándome sonrisas A ver quién me da cuentas de su vida Nada mejor que hacer el amor Con una joya nueva La noche de su debut Pégame, mi amor Pégame Cálmate, bestia Cálmate Tú eres el culpable De la muerte de ambas Yo no tengo nada que ver Con la muerte de tu hermano En tus clubes no se mueve Ni una hoja sin que tú lo sepas ¿Qué pasó, Roni? ¿Qué le hiciste? No voy a aguantar ni una de tu insolencia Esa puta murió como se lo merecía Era una puta cocainómana Contéstame, Chaka ¿Roto de mierda hasta cuándo? Siempre lo he sabido Nosotras dos vamos a ser muy buenas amigas Chaka, eres simpática, inteligente Y bien guapa también ¿Aló? Turquesa, hola Habla Alieta Meyer Hola Pogaya ¿Cómo estáis? Bien Con ganas de que sea mañana Para ir a buscar a Moisés a la clínica Ha estado un poco enfermito De la guata el pobre Ay, pobrecito Voy a ir a tener ojo No voy a ser que lo quieran envenenar Parece que es algo viral Aquí lo estamos cuidando muy bien En todo caso Ya vos Si no lo decías por ti Yo lo digo por la esmeralda Como ahora la buscan por asesinato ¿Asesinato? Sí, vos qué me decís Le venían a buscar los ratis para acá Sospechosa matar a alguien Así nomás Voy a averiguar qué está pasando Muchas gracias amorosa Si llego a saber algo más te llamo Bye Mujeres de lujo Gracias